HIV, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Estamos en la comunidad de San Lorenzo Tepeisco, del municipio de Zacatlán, del estado de Puebla Nos hemos trasladado hasta aquí, hasta una granja de truchas denominada La Presita Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, empresa que se maneja familiarmente en esta comunidad de San Lorenzo Tepeisco Vamos a presentarles a ustedes el proceso productivo y cómo se maneja esta empresa a nivel familiar ¡Comenzamos! Socio de Carnes, favor de presentarse en su departamento Cuidamos desde el alimento del ganado hasta el corte final de nuestra Certified Angus B Esto es calidad de verdad Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción Quisiera comentarles antes de empezar el programa algo que creo que es muy importante Fíjense ustedes, las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los Estados que tienen montañas están fomentando la producción de trucha arcoiris para su distribución y engorda en embalse y estanquería con la finalidad de desarrollar la acuacultura, el desarrollo socioeconómico y la calidad de la alimentación del medio rural Con estas acciones se ha logrado la disminución de la migración del campo a la ciudad entre un 35 y 40% ya que cientos de familias campesinas cuyos miembros hasta hace apenas unos años preferían abandonar su lugar de origen y viajar a otros lugares en busca de una mejor vida Ahora se quedan en sus comunidades, cada vez más personas se dedican a esta actividad ya que ahora operan más de 70 granjas acuícolas especializadas de trucha arcoiris El contenido proteico de la trucha arcoiris y la textura de su carne hacen que sea un alimento de alta calidad nutricional la cual es una alternativa al complemento alimenticio ya que una trucha de 250 gramos proporciona el 88% de las proteínas requeridas por los niños y el 68% de las requeridas por los adolescentes Esto ha permitido la creación de proyectos para el desarrollo de explotaciones intensivas y semi-intensivas de trucha arcoiris que son económicamente rentables pues la trucha arcoiris alcanza un peso de 250 a 300 gramos en un periodo de 7 a 12 meses dependiendo de las condiciones ambientales y el manejo de estos peces Una granja acuícola produce entre 7 y 8 toneladas anuales de pescado Esta opción económica impulsada por los gobiernos estatales y el gobierno federal a través de la zagarpa permite que todos los miembros de una familia se hagan cargo de los eslabones de la cadena desde el desarrollo de las crías hasta la comercialización de truchas en los restaurantes y tiendas de autoservicio ¡Anímese! Puede ser esta la opción de producción que estaba esperando realizar Les quiero presentar a la señora Delfina Cruz Velásquez quien es la representante legal de Granja de Truchas La Presita a quien le damos las gracias por habernos recibido aquí en esta comunidad de San Lorenzo Tepeisco Pues muchas gracias Delfina por habernos recibido aquí en esta empresa de ustedes Pues muchas gracias a usted ingeniero por venir a visitarnos por tomarnos en cuenta esta granja tan pequeña pero para nosotros es un placer recibirles acá Muchas gracias Delfina Delfina, ¿cómo empezó esto? Me dice usted que esta es una empresa manejada por usted y sus hermanos Familiar ¿Cómo empezó esto? ¿Cuándo empezó? Bueno, empezamos en el año 2001 Teníamos la inquietud de tener truchas Bueno, ya así fue como nosotros empezamos Nos pusimos de acuerdo entre la familia Y ya así empezamos a trabajar Y ya estamos un poquito Bueno, ya hemos ido adelantando un poco Cuando empezamos haciendo uno, dos y tres estanques Después ya vinieron un poco de apoyo del gobierno ¿Qué apoyos recibieron ustedes del gobierno? Pues algunos proyectos para hacer primero dos estanques circulares Enseguida otro pequeño proyecto metimos Y ya fue que nos dieron para otros cuatro estanques circulares Una de las cosas que tengo entendido es que la trucha debe de desarrollarse y engordar Vamos a decirlo así, en agua fría Así es ¿Cómo le hacen ustedes aquí? Naturalmente que el agua todavía conserva esta temperatura De 16 a 17 grados Para que nosotros podamos desarrollar esta trucha ¿Viene de manantial el agua? El agua es de manantial Sí, es limpia completamente ¿El proceso de producción cómo empieza? Aquí vemos atrás de nosotros Vemos algunos estanques Bueno, no nomás fueron tres con los que iniciaron ustedes Ahora son muchos Ahorita vamos a ir ahí Pero tienen estanques de iniciación ¿Cómo empieza el proceso productivo de la trucha? Bueno, compramos la trucha pequeña Que se le llama alevín De 15 días Y ya más adelante ya se le llama cría de trucha Porque a los 15 días es cuando acaba de cerrar lo que se llama saco vitelino Y ya empieza, ya se le llama cría de trucha Cuando nosotros la compramos ya es cría La estábamos comprando en Apulco La traemos, la cuidamos Se le da de comer cada hora Y así sucesivamente se va aumentando el tiempo para la comida Para la alimentación de estos animalitos ¿Qué cuidado tiene la cría cuando llega aquí? ¿A Apulco es en el estado de Puebla también? Sí, es en el estado de Puebla Bien, cuando llega aquí la cría ¿De qué edad tiene? En primer lugar Un mes Un mes De un mes la recibimos De ahí la empezamos a cuidar Pues se le tienen que dar algunos baños de sal Para evitar enfermedades Nuestros peces No es recomendable administrarles algún otro medicamento Siempre es mejor prevenirles las enfermedades por medio de baños de sal ¿Y cómo se hacen estos? Los baños de sal se aplican en una tina Se disuelve la sal Y así es como se les dan los baños de sal Para que no se enfermen Esos se llaman baños preventivos ¿Y cuánto duran ahí la cría en baños de sal? Solamente 20, 25 segundos No, no, es muy poquito Agroformuladora Delta Es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado Sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano O veterinario Contáctenos Brangus rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año La hacen la raza fuerte de México Crie Brangus rojo Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar Y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes Para que siempre estén jugosas y deliciosas Por eso si de quedar bien se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa El fondo de aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio Amigo apicultor Si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800 832 1328 Fondo de aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Protección para los ganaderos de México Desde pequeña la frescura me encantó Las frutas y verduras siempre me llamaron la atención Y descubrí que eran mi pasión Por eso somos los mejores En H.E.B. somos expertos en frutas y verduras desde que nacimos H.E.B. Charbride Producto de lo mejor del Charolais Más lo mejor del Cebu En un ganado muy rústico Con gran capacidad de adaptación Fertilidad y producción de carne Bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales Contáctenos Mena Producciones Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa Le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos Y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad De igual forma El servicio de fotografía profesional En toda la República Mexicana Llámenos Estaremos muy contentos de atenderle Y ya después de estos baños de sal La cría Ya con esta prevención para las enfermedades Pasan al primer estanque ¿Es correcto? Sí Ahí los vamos cambiando Aquí como usted ve Que tenemos una canaleta Que se llama De iniciación Esa donde recibimos la cría Ahí es a donde le aplicamos más fácil Sus baños de sal Cuando ya tienen mes y medio A dos meses Ya los pasamos al primer estanque Así como ve que están numerados los estanques De ahí empezamos Los ponemos en el estanque número uno Y los vamos haciendo los desdobles Separando los más grandes Para poderlos ir cambiando a los diferentes estanques Al uno, al dos, al tres, así sucesivamente ¿Cuánto duran en el primer estanque? Más o menos Dos meses Delfina Y en este primer estanque Donde los ponen por primera vez esta cría Después de los baños de sal ¿Qué talla alcanzan? ¿Y qué tanto tiempo están ahí? Alcanzan la talla de 10 a 12 centímetros Y los dejamos unos dos meses Se les da la alimentación cada dos horas ¿Dónde compran el alimento? ¿Ustedes lo hacen? No, nosotros lo compramos Es alimento balanceado Ahorita nosotros estamos manejando la piaba Porque es el que más se acerca a nuestra población Porque el otro está muy lejos para ir a comprar Delfina, en toda especie doméstica En este caso la trucha Todo alimento debe tener ciertas características Sobre todo, no sé, cantidad de proteína De nutrientes digestibles totales La cantidad de proteína del alimento Que le dan a ustedes en la iniciación de estas truchas En el primer estanque ¿Cuánto es? ¿Y cuántas veces le dan de comer? ¿Cuánto le dan? El alimento tiene 45% de proteína Les damos de comer cuatro veces al día Son alrededor de dos kilos Por todo el día Pero se lo dividimos en cuatro comidas ¿Es necesario hacerlo así? ¿No nada más una comida al día? Sí, para que ellos puedan digerirlo poco a poco Porque si se les da todo Pues nada más se van a llenar en un momento Y eso no les va a servir de mucho En este primer estanque Me dice que están dos meses aproximadamente Pero son muchos estanques Los estoy viendo aquí atrás de nosotros Después de este primer estanque ¿Qué sigue? Empezamos a hacer el desdoble Hay unos que desarrollan Como todos los seres vivos Que algunos van creciendo muy rápido Y otros se van quedando Empezamos a hacer el desdoble Lo que son los más grandes Los vamos pasando a otro estanque Sí, así es como se lleva este proceso Delfina, en este primer estadio De crecimiento de la trucha Me decía, alcanza una talla Alrededor de 10, 12 centímetros Y aproximadamente unos 25 gramos Pero de ahí, ¿cuánto tiempo tarda A que ya llegue al mercado? ¿Cómo son los procesos Desde la iniciación Hasta que ya sale al mercado? Bueno, los vamos Se van haciendo los desobles Cada dos meses Y se van cambiando A otros estanques Para que ellos puedan ir desarrollando Porque siempre cuando tenemos Un animal más pequeño Pues los otros lo muerden O no falta que le hagan Entonces no lo dejan comer Y bueno, es por eso Que no se desarrollan igual Por eso se tienen que ir Haciendo los desobles Cada dos meses Sucesivamente Hasta que llegan A lo que se llama Talla comercial Cuando ya van En los 22 centímetros 22, 23, 25 Así más o menos Y ya son cuando van llegando A la talla comercial ¿A qué peso llegan? 250 gramos Más o menos ¿Es el tamaño y el peso De la trucha Que ustedes venden al mercado? La que ya es comercial Que hay de clientes A clientes Unos no las piden Más grande Hay quienes nos dicen Que quieren una de medio kilo Bueno, eso ya se va llevando Más tiempo Para que las truchas Lleguen a esa talla Pero es más cara Por supuesto Claro Los precios se dan Dependiendo las tallas ¿Y cómo se comercializa La trucha? Una vez que van bajando De estos estanques Van adquiriendo talla Van adquiriendo peso Ya una vez que están listas Usted tiene Una cantidad No sé Dos mil Tres mil truchas Listas para venderse ¿A quién se las vende? ¿Y cómo se las vende? Bueno Hay personas Que se dedican A esto En restaurantes Nos las piden Se las llevamos vivas Aquí en el Roto Plas Las llevamos vivas Y Ahí las van Matando Conforme las necesiten Ya para el plato Sí Y de aquí También aquí Como nos las pidan Del tamaño Que nos las pidan Pues aquí las tenemos Para preparárselas Y comérselas acá ¿A dónde comercializan Ustedes la trucha Que aquí produce Delfina? Aquí mismo Dentro del estado De Puebla Sí La hemos llevado Al municipio De San Francisco Iztacamastitlán Por acá Por el municipio De Chignahuapa Sí dentro del municipio De Chignahuapa Hay varios lugares En los que están Vendiendo la trucha Para platillo Sí Es ahí a donde Nosotros la entregamos Puesta Ahí en el estanque ¿Y a dónde quisieran llegar? Vamos ¿Cuál es el sueño De ustedes Para poder comercializar Mejor la trucha? Bueno Quisiéramos No sé Venderla A los centros Comerciales Más grandes Como No sé Ahorrera O cualquier Walmart H&B Sí Venderla ahí ¿Tienen ellos Algunos requisitos Que ustedes no cumplen? Sí Sí los tienen Y todavía no los cumplimos Nosotros estamos En buenas prácticas Pero para eso Ya se necesitan Otras cosas más Estamos orgullosos De haber creado La salchicha Para asar Y desde entonces Cuidamos la calidad De sus ingredientes Para que siempre Estén jugosas Y deliciosas Por eso Si de quedar bien Se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa Agroformuladora Delta Es una empresa líder En la formulación Y envasado de agroquímicos Para el campo El hogar Y la industria Ofrecemos soluciones Rápidas y efectivas A cada situación particular Con el manejo Y aplicación Del producto adecuado Sea para el sector agrícola Áreas verdes Y uso urbano O veterinario Contáctenos El fondo de aseguramiento De la confederación Nacional de organizaciones Ganaderas Brinda protección A todos los apicultores Del país Que son apoyados Por el PROGAN El fondo Protege los riesgos Por muerte O fuga De las colmenas Causadas por fenómenos Meteorológicos Como helada Granizo Inundación Huracán Vientos fuertes E incendio Amigo apicultor Si tu unidad De producción Se siniestra Llámanos de inmediato Al 01800 832 1328 Fondo de aseguramiento De la confederación Nacional de organizaciones Ganaderas Protección para los ganaderos De México Brangus rojo Es la raza De ganado bovino Que expresa Productividad Calidad de carne Y adaptabilidad A todo tipo de climas De las regiones De México Su excelente fertilidad Habilidad materna Y aumentos De pesos eficientes Al destete Y al año La hacen la raza Fuerte de México Grie Brangus rojo Vena Producciones Televisión agropecuaria Promocional y educativa Le ofrece la elaboración De videos promocionales Divulgativos Y de capacitación Agropecuaria De la más alta calidad De igual forma El servicio De fotografía profesional En toda la República Mexicana Llámenos Estaremos muy contentos De atenderle Charolais Es el ganado Con mayor capacidad muscular De excelente fertilidad Y desarrollo Son los animales Más demandados Por engordas Nacionales Y extranjeras Por su gran eficiencia De conversión alimenticia Y producción De carne magra Y saludable Contáctenos Descubrí mi gusto Por la frescura Desde niño Y todo lo que podía hacer Para conseguirla Sabía que era un talento único Por eso somos los mejores En H.E.B. Somos expertos En pescados Y mariscos Desde que nacimos De todas maneras Ahorita cuando entramos A los estanques Pues tuvimos la necesidad De meter nuestros zapatos En una solución Que debe de ser Desinfectante Para no meter enfermedades Así es Se llama tapete sanitario ¿Qué otras cosas Hacen ustedes Para que no haya Introducción de enfermedades En los estanques? Bueno Tenemos aquí Al entrar El lavabotas Lavado y desinfección De manos Se desinfectan Los equipos Para pescar Se usa un solo cepillo Para cada estanque Las redes Se usan para todo Pero se desinfectan Cuando se van a meter A un estanque Después Se lavan Y se desinfectan Para que podamos Meterla En otro estanque Así es Como se toman Esas medidas Preventivas Delfina Ustedes amablemente Nos permitieron Entrar A donde están Los estanques Y donde está El proceso De desarrollo De la trucha ¿Esto lo hacen Con todo el público? ¿Está abierto al público? ¿O si no ¿Qué es lo que hacen? No ingeniero Cuando Las personas Vienen Y nos piden Entrar A donde están Los estanques Si les permitimos Pero solamente Que cubran Los ciertos requisitos Que están aquí En la lona Están Escritos Para que puedan pasar Porque A veces Quieren Entrar Y meter Las manos Y eso No está permitido Solamente Que cubran Ciertos requisitos Es importante Para producir Con inocuidad ¿Es cierto? Si Pasar por el Tapete sanitario Y aun Que se laven Las manos Y todo No les damos Permiso Que metan Las manos En el agua Delfina Ustedes como empresa A donde quieren llegar Hemos visto aquí Que son nueve estanques Tienen necesidad De producir más ¿Qué es lo que Deben de hacer Para tener Mayor rentabilidad En esta empresa? Tener otro diseño De estanques ¿Por qué? Porque los estanques Circulares De principio Cuando Empezaron a hacer Este tipo de estanques Son autolavables No se acumula El sedimento En los estanques El movimiento Hace que nuestras truchas No desarrollen Con el mismo peso Que deben de ser A veces solo Los crecen Un poco alargadas Y no llegan A la talla Comercial Que deben de llegar En ciertos meses ¿Y qué tipo De estanques Quisieran construir? Unos rectangulares ¿Qué es lo que Pasa con ellos? Bueno Los rectangulares Queremos meterles Más agua Y en estos circulares Ya no les podemos Meter más Es por eso Que queremos Hacer ese Nuevo diseño Aún así Delfina ¿Cuánto producen Al año? ¿Cuántas crías Desarrollan? ¿O cómo es Cómo es Cómo miden Ustedes Su producción? Bueno Metemos Unas 12 mil Piezas Para que salgan Tres toneladas Porque Esta Cuando vienen A visitarnos Los técnicos Nos dicen Que Tenemos capacidad De producir Cinco toneladas Pero Ya hicimos El intento Y no se ha logrado Pero Pero Ya le hallaron El modo En la producción Es correcto Si Ya se lo hallamos Ya nos llevó Unos años Para Para poder Este Encontrarle Pero Ahorita Ya estamos Bien Con estas A cultivar Las truchas Pensamos Pensamos En poner Un restaurante Porque A veces Hay personas Que pasan Por aquí De trabajo Y quieren Pasar a comer Y pues Nada mejor Que Prepararles Una trucha Fresca Del estanque A su A su Plato Y como la cocinan Tenemos Diferentes Este Formas De prepararla Las Le voy a mencionar Las más comunes Tenemos A la mexicana Que es la que se Prepara aquí En esta región La adobada Es a la Es un platillo Que lo saqué Es de aquí De mi restaurante Tenemos La enchilipinada La frita La asada Y algunas otras más Que las hemos llevado A algunos concursos Y que Han tenido Algunos reconocimientos ¿Ha tenido Reconocimientos Por ello? Si A ver Explíqueme ¿Cuáles? La trucha La hawaiana La trucha La manzana La La tradicional La adobada ¿Y han metido A concursos De platillos? Si A nivel Estado Ah Mire Oiga Pues lo felicito Nos va a invitar A comer Claro que sí Sí Les vamos a invitar A comer Muy bien Delfina Quisiera usted Agregar algo Sí Ingeniero Mire Cuando nosotros Veníamos Se dio cuenta Que El camino Está de Un poco Difícil Acceso Cuando llueve Se pone Muy lodoso Cuando hace Mucho calor Se pone Muy polvoso Es por eso Que la gente No llega hasta aquí Tenemos Ecoturismo Que mostrarle A la gente Pero No nos puede Venir a visitar Por el camino Muy bien Sí Sí lo entiendo Pues muchas gracias Delfina Por habernos permitido Entrar las cámaras De Panorama Agropecuario En esta granja De truchas Denominada La Presita Es la primera vez Que estamos En una granja De truchas No sabíamos Cómo era el proceso Productivo Gracias por habernos Recibido Pues muchas gracias Ingeniero Agradecemos Al programa Panorama Agropecuario Esperamos Que mucha gente Se dé cuenta Que estamos aquí Aunque sea Muy alejado Pero aquí Estamos esperándolos Estoy seguro Que así va a ser Muchas gracias Gracias Por ello es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal Les recomendamos nuevamente Que ingresen a la página www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver de nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego H.E.B. Ahorro de verdad Presentó Agrodelta Agroquímicos en armonía Con el medio ambiente Presentó El fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Presentó Gracias por ver el video ¡Gracias!